Bueno gente, pues ya entré a mala suerte, parece que hemos tenido buena suerte, ya que se me había fastidiado el juego, y la suerte es que, por lo menos, me ha guardado aquí, ya en la mansión de los Raidway, y no hemos perdido mucho tiempo, porque habéis perdido un viajecito en caballo, no es de igual, la verdad, y la verdad es que ha fallado nada más entrar aquí. Me parece siempre que está sucio. Está con poca vida mi caballo. Comen un poco, melón. That's my boy. That's my boy. Vale, pues vamos a entrar a la casa que voy a hablar con Hoshi. ¿Qué coño es eso que huele? Gracias. Amigo. Los placeres del tabaco, supongo que será algo relacionado con el tabaco. Un señor para verte, señora. Así, tu amigo, el otro vendedor de licor. Hola. Hola, señora. Arthur, bienvenido. Justo hace nada. Arthur Morgan, señora Catherine Braithwaite. Bienvenido de verte otra vez. Aparentemente. Así que este, ¿es tan grande y tan duro como se ve? Bueno, seguramente es grande. Pero su inteligencia es una cuestión de algunas conjecciones. Algunos dicen que es tan duro como se ve. Pero creo que, bueno, no es tan duro. Así que estos son los chicos que van a Callagher Hall? Sí. Podemos cuidar de eso para ti. Pero... Uno no es tan duro. Hay una cuestión de dinero. Ha, ha, ha. Oh, tenemos dinero, señor... Matthew. Saber, bonos, metal... Hostia. Este va a haber muerto, este. Este va a haber muerto. 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 Uy, va. ¿Puedo conducir? No. Lo subo yo antes de que llegue este, que si no... Pues a Callagher Hall! Pero el arco, hay que traerles con cuidado. Sí, el tipo se va a matar. ¡Qué malo de soltar! ¿Qué nos hace en la casa de Greys? Nos quiere torturar a los bosques de tabaco. Donde que no hubo lleno en semanas alrededor. ¿Qué? ¿Y usas en el barco? ¡Muy bien! ¡Apropiada! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Papada! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, que ya los vamos a cagar por todos lados! ¡Vamos a joder a los dos familias! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a matar! ¡Bien! ¡Sí! ¡No tenemos que matar los buzones! ¡Suscríbete! ¡No, no tenemos que matar! ¡Ya vemos! ¡Muy bien! ¡Éste manera de matar! ¡Vamos! ¡Estamos lo siento! ¡Señor! Es que me sale la puta mierda del mensaje de Windows cada vez que lo hay para ir más rápido. Se va a liar seguro. Vale, finos. Esto de conducir carros no es lo mío. Pero bueno, vamos a quemar los campos de Tabasco. ¿Qué es esto? Ya está arriba. ¡Hostia! Me he disparado sin querer. Hostia, me acaba de matar a un caballo. Es raro que no estén aquí. Ah, tal vez estás bien. ¿Sabes qué? Aquí. Voy a ir a la escena de atrás. Si puedas actuar naturalmente. Y evitarnos de entrar en una pelea antes de estar listos. Voy a intentar. Sí. Tengo que hacer una impresión de un ser humano. No voy a ir tan cerca. Ha, 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 ha. Mira el que se te ve. Estamos aquí. Estás fuera de la vista. Lo haré para hablar. Vamos a verla. Sí, ¿no? Vamos a verla. ¿Qué quieres, chico? No... No yo no tengo nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué quieres, chico? No hay nada. No hay nada. He he he, I'm new, I mean you no harm, he he he, I've come from Donegal, in Ireland, Donegal, you don't say, yeah, he he he, they said you'd understand, some kind of incident at the saloon in town, I was told to bring this up here, ask no questions, I'll tell you no lies, eh, sort of business, eh, eh, before the officials got there, they said, okay, okay, drive this way, I'll show you how to get there, oh, thank you, friend, eh, Thank you, my friend, Sean. Hamish. Good to meet you, Hamish. Hamish. Eh, fine, but a country you've got here. I'm not as fine as Connemarla, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? And you and I are nearly brothers. Yes, yes, brothers are there. I would look like this, but it's a little bit. Yeah! When they said they were looking for more drivers in town, I jumped at the chance. I've never been a feather to kick a bit of honest walk out of bed. Hehehehe. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. A bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his life there. Disgusting. Oh dear, oh dear, I'm sorry to hear that Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know what happened. Just in there. Oh dear. Oh damn... Oh, nevermind. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one. You know? You don't know. It's grand. All in order. We're going to have to kill a Hamish. Qué pobre es que me ha caído mejor Cobra, Hamish We can hold up in here till it gets dark Vea, aquí aparece como un cuchillazo en la espalda, eso está muy bien. Ahora si se ha hecho de noche y todo. No, 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 no. no puedo disparar con un cuchillo así yo pensaba que el coche ya llegue este no es es extraño entonces, ¿qué tienes ahí? herramientas, pagos ok desplazarlo por la cuchilla en la parte de los bosques claro, nos vemos luego ¿te escuchas? pagos sí señor, este quiere robarlo vamos a hacer este trabajo primero, ¿ok? me cuidaré de este chico ay, ahí sí chilo come on you douse the fields I'll meet you at the barn try to stay out of trouble come on no 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 Una mina. Pues cruzamos ahora. Libres. ¿Qué estás haciendo? La preparación de tabaco es una pasada. Bien, siguiente. Este está... patrullando. Aquí había bastante terreno que pasar, pero bueno, creo que lo he pasado bien. Este crack casi está. Y el grande es donde acabaré con todo lo que queda, ¿sabes? Vamos. 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 No habrá que esperar a que pase este señor. Podría matarlos. Yo creo que si los mato con sigilo los puedo matar. Es que ha echado la puta mierda esta después. Ahora me la deja más fácil, ¿no? Supongo que tengo que echar aquí. Aunque no sale marcada ahora en el mapa. No, 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 no. Te he ganado, te he ganado. Sí, 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 yo lo estoy dando, pero no sale nada. No. Pueden borrarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pichín! Por favor, no me muevas el teclado. ¡No, el rebajo no me mueres! ¡Suscríbete! 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 ¿Y éste? ¡Es un caballo! ¡Es un caballo! ¡Es un caballo! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hicimos bien, Morgan! ¡Lo hicimos bien! ¡Gracias, pero vamos! ¡Mira tu cabeza! ¡Eres los huesos, Freemacker! ¡Vamos! Bueno, cogemos a Sombra Gris, ¿no? ¡Eh, me ha robado a Sombra Gris! ¡Ah, bien! ¡Vamos a salir de esta silla, ¿no? ¿Qué haces? ¡Me ha robado a Sombra Gris! ¡Ok, vamos a salir de la mierda! ¡Soscríbete! ¡Soscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es más de los que! ¡Eh... ¡Soscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Soscríbete! ¡EstáMScríbete! ¡No, no, no! Sí, sí, dos de rastias Dos de rastias como panes ¡No! ¡No! Una remolachita. Cuánto roba? Cuánto roba? Ah, espero que él y José están escribiendo que hay dinero en el final. ¿Pero qué ahora? Volvamos al camp. ¿Estás viniendo? Si no, ¿qué voy a hacer si no? Si no, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a la fiesta. Vamos a ir a la fiesta. Vamos a ir a la fiesta. Bueno, 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 bueno. Bueno, creo que hemos ganado bastante, eh, doscientos, igual. John Marston, creo que es ahora la misión, ¿no? Ah, no, Maika va él. Hemos sacado con todos, claro, ahora le voy a liar el Maika. Cada vez que entra Maika en acción, ya sabéis que hay ríos de cadáveres. Así que nada, nos vemos en el próximo liándola con Maika. Hasta pronto. ¡Gracias!